No te olvides mujer, quisiera que comprendas Mi querer, mi querer No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué contigo estás jugando No sé por qué me estás traicionando No sé por qué contigo estás jugando No sé por qué me estás traicionando Y arriba, y arriba, y arriba No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué contigo estás jugando 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 No sé por qué no me estás traicionando No sé por qué me traicionas No sé por qué contigo estás jugando Si no te enteras mi amor Tuki, 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 tuki